No me cuesta un poco, yo cuando frío carne, lo hago también cuando así frío carne o voy a hacer algo, yo me retiro porque me da miedo el aceite, pero mi mamá dice que no se, mi mamá saca las ollas así como en fuego, ardía, tal vez has visto tu mamá no lo hace así, bien, mi mamá sí lo hace y no usa trapo cocino, así saca las ollas, y no se quema, yo le pregunto, y a mí si me da miedo sacar así, yo busco un trapo cocino para sacar las ollas así, y ahora imagínate que si ya te logras a cazar o a juntar solo así, que hicieras, vinieras a dejar tu mamá, sabe, no, pero tengo que aprender ahí, tengo que hacer ese racho porque si quiero amarillo tengo que aprender a hacer cosas, pero bueno, todavía no me quiero conmigo, pero yo no pensaba ni juntar, mejor cuando tengas tus 25 años, a los cuantos años te juntaste con él, cuantos, 18, a los 18, no, 19, a los 19, a los 18 sería cuando fui a sacar mi depredito, ah sí, a los 19, pero ya estaba embarazada, ya, ¿puedo ser juntado? no, 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 o sea que, de que juntarnos de una vez, no, obviamente, solo había ido a pedir permiso, ¿verdad? pero no, pero no le dio miedo cuando ya, ya estaba ahí, tuvo que hablar, bueno, tú vas a hablar con tu mamá, ajá, sí, llevé a toda mi familia ahí para, pero primero él hablé con mi mamá, sí, el primero permiso yo hablé con ella, pero ya ahí en el segundo yo llevé a toda mi familia, qué bonito se miran los dos, ahí los, los dos chicos, chicos aún verán que ya son esposos, ¿verdad? ya son papás, ¿verdad? se miran bonitos, ¿verdad? a pesar de tantas cosas que han pasado, ¿verdad? a ustedes. sí, yo como les digo que no esté triste también ella, por lo que estamos pasando más que todo, porque ahí sí que gracias ahí a ustedes también que dijeron que viniera ella también para compartir acá el almuerzo, ya que pues últimamente, como se los había comentado, no estamos con eso de tener para, para la comida, ya sea los tres tiempos, a veces, ¿verdad? sí, es cierto. entonces, yo le digo a ella también que no esté triste también, porque yo sé que primeramente Dios, lo vamos a lograr. van a salir de esta, ¿verdad? van a salir de esa, de ese caso, van, entonces, ahí sí que, ajá. sí, primero Dios. Ingrid, ¿y qué fue lo que te conmovió el día de ayer para que me ramaste tus lágrimas ahí? ah, porque Miguel me iba a quitar el trabajo a Tuva, y que íbamos a hacer nosotros ya sin trabajo, ¿ah? sin trabajo a Tuva, pues, porque, más por el nene, porque él ya come. ah, sí. pide su esposa, y, y ahorita que también ayer no teníamos jabón con lo que me dio Miguel, ya compraron eso, ¿verdad? ahí compren jabón para la rosa. y eso fue lo que te conmovió, solo de pensar tantas cosas que, que en el transcurso de estos días van a pasar todavía, ¿verdad? sí, también, pues. imagínate, a temprana edad ella sufre. siquiera que no siempre uno, como dice, no toda la vida es de color de rosa, ¿verdad? es cierto, Axel. a veces uno anda, anda tranquilo, pero uno, eh, uno sabe qué, qué penas anda sufriendo. la verdad que sí, eh, nos podemos ver acá con una gran sonrisa, pero a veces cargamos siempre a una espinita, o algún problemita, que a veces no nos deja, ¿verdad? no nos deja tranquilos. sí, pero es cierto, como todo, como en todo matrimonio siempre, eh, hay escasez, enfermedad, y un montón de cosas, ¿verdad? y qué bueno, ¿verdad? que, que ahí la, a pesar de todas tus ocurrencias y tus locuras que has hecho también, Axel, mira a tu esposa, ahí está la parte tuya. sí, ahí estamos, eh, luchando los dos, va, por, por el bien de nuestro hijo, va, porque sinceramente, eh, se están viendo muchos casos que, que, pues, pasan cosas de que uno no, no desea, va, entonces, ahí sí que, vamos ahí poco a poco, y ya ahorita, pues, gracias a Dios, ya, ya, ya tenemos de que, de que comer por el momento, va, que. es cierto, ya. acá estábamos, y, y me dijeron que la fuera a traer, para que, pues, ahí, estuviéramos acá compartiendo el almuerzo. ajá. tu nena está ahí, pero está durmiendo. sí. lo veo que lo aprendió. sí. como anda con gripe, anda chillón hoy. ajá. también tiene gripe. también, mamá. y eso lo desespera. nos aburre. ajá. yo también ando con gripe. vaya que le ha soportado tantas cosas al Axel y Ingrid. ajá. ah, pues, sí. el amor. lo amás bastante todavía, o ya? todavía lo pierdes. ah, me imagino. pero, en, por un momento, pensaste dejar a tu esposa, Axel, así hablando, como hicimos, así huevudo, así sin paja. ajá. bueno, hubo. porque él dijo. decir la verdad. decir la verdad. porque hubo un problema. pero que problema hubo. es cierto. como todo matrimonio, es cierto, hay problemas. así como yo, disculpe que estoy aquí, pero es que no me puedo ni parar. así como yo, va. a ley acepté, va. que tuve mis errores, dejé a mi mujer y todo, va. porque a ley, va. pero, digamos, eso le sirve de, 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 de. digamos así, de enseñarse a los suscriptores, va. más que videos, pues, una. ah. ah, no hay que quitarle el, el, ese cuento. yo ni lo, ni se lo quito cuando se lo ha llegado, hasta truenan los dientes. jajaja. yo no, yo se lo le digo. ah. como se llama, digamos que va a ser una como enseñanza de vida, a lo que pase yo, va. o sea, para las personas que, o hombres que dicen, ah, no, que es que es mi mujer, que no me tiene, que no me quiere, pues, haganle caso a su mujer y no dejen su mujer por nadie más, sean burros igual que yo, va. es que sí, es que ese día fue porque. wow. yo, yo salí y, y obviamente sí, yo, yo le dije que donde, por donde andaba. vos no me dijiste. va. pero hasta cuando ella me preguntó, yo le dije, va. porque siempre cuando yo le decía, mira voy a salir, y empieza a regañarme, regañarme. no, primero a darte, no creo que sea un regaño, sino que primero te, te pone. una mujer no te va a regañar por gusto. ajá, exacto. va, pero es que en la forma de que ella me lo decía, así con la voz alterada, pues. ah, porque es obvio, quién va, quién va a querer. sí, claro. pero yo le decía, voy a ir al cruce. voy a ir al cruce. y después al cruce se fueron hasta Patudul. va, va. ese día yo, yo no le dije. le poniste como a las doce de la noche. yo no le dije nada, porque de por sí ya le venía diciendo. no, 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 no. pero habla es claro, porque la nena, la nena, digamos, está hablando claro. ah, sí, pero como te digo, va, de que, eh, no le había dicho nada, porque anteriormente yo le venía diciendo donde iba a salir y todo eso, va. ah, pero siempre me decía, aunque yo iba a la aldea ahí, me, me empezaba a decir cosas, va, y que, me decía alterada, y yo lo que mejor hacía, mejor me iba y, para evitar problemas, pues, decía yo, pero, me iba para la aldea. y esa vez, yo salí, pero no le dije nada. ah, bueno. yo salí con unos cuates, fuimos a, a la feria de Patul. y que si allá, estando allá viendo el grupo y todo eso, aquellos empezaron a tomar. y me dijeron, querés, me dijeron, no, cuando ella me llamó, como a las ocho y media, casi las nueve, ¿dónde están?, me dijo, José, ¿ya vas a venir o qué?, me dijo. de ahí yo le dije, mira, yo aquí ando aquí en Patulule, aquí ando en la feria, ¿y qué andas haciendo? ya empezamos así, va, hago una discusión, y de ahí, pues, yo dije lo mismo, me, me empieza a decir, dije yo, y, pero, enojada, me estaba hablando en el teléfono. de ahí yo le dije, que va, está bueno, ahí voy a llegar, le dije, yo le corté, y yo de lo enojado que andaba, le recibí, y nos pusimos bien tocados. bien, ¿no? veníamos como a las cuatro de la mañana, veníamos de allá, cuatro y media, veníamos llegando aquí a la casa, y yo entré, y no me quería abrir ahí la puerta, yo estaba abajo de tocar, abrí la puerta, abrí la puerta, y qué, nada. nada. y abrí la puerta, ya vengo, le empecé a decir, va, y qué, no, de ahí, me enojó, y yo empecé a tocar, y a tocar, que no salía, y yo sé que estaba despierta, decía yo, y no salió, de ahí empezó a salir su mamá, y me empezó a regañar, que, porque yo venía de esas horas, y todo eso, pero yo le dije que, no, no venía yo, como que, a, como aquellos, va, de que llegan borrachos, empiezan ahí a, a armar problemas, yo venía, que ella me abriera la puerta, le dije, pero no quierele, de ahí ella le empezó a hablar así, y, y ya, ya, pero yo ya estaba ya enojado, cuando se, el hermano, pues, empezó así a, a decir unas palabras así, que si, yo me le fui encima, y todo eso, y ahí empezaron los problemas, empezó, empezó el problema, sí, porque, como el, el, la, o sea, el problema era con ella y yo, va, no era para que se llegaran a meter, digamos, en ese sentido, va, porque si no, yo, ni saber qué, qué locura había hecho, porque ya uno así, ni se controla, pero no, eh, todo ahí, yo me le fui encima a él, y, pero no le hice nada, solo le empujeba, que no se metiera, que el problema era con ella y yo, y así quedó, y ella se enojó, y, me dijo que, que me fuera de la casa, que no se le quede, y vine yo, pues, tampoco, yo no le dije nada, me fui para donde mi mamá, y allá me estuve 15 días, ahí me estuve donde mi mamá, y, yo le escribía, y, qué, no, yo pensé que se, o sea, obviamente, quiera que no, si se iba a enojar, va, pero yo dije, a lo mejor voy a esperar, tal vez de aquí a pasado mañana se le va a calmar, qué, no, pero, yo insistía, que, y el nene, y todo eso, y, voy a llevar al nene, y, sabes, me dijo, bueno, vengas a ver al nene, ya no es tu hijo, que no se quiere, empezó a decir así, no, hombre, le digo, acaso yo hice algo malo, pues, le dije yo solo con el hecho de que yo llegué ya de madrugada, y, y no me quería abrir la puerta, pero ahorita que ya estás así, eh, más, más, por ejemplo, ya estás en, en esto, más que todo en estos, en estos apretos, verdad, crees que, que, que Ingrid, a veces, eh, tenía razón al regañarte, o, o al decirte que no salgás, y toda la cosa, bien, ¿tienes razón o no tienes razón? uno siempre tiene razón, porque, obviamente, sí, quiera que no, uno a veces también tiene, tiene culpa, tiene la culpa, pero como, ahí sí que, saber que, que locura le agarra a uno, eh, entonces, es cierto, pero, o sea, que solo, hubo una discusión ahí, y, no más le pegaste al siguiente día, eh, no, no hay nada que ver, porque ahí en la colonia todo se sabe, eh, pero, ahí no, no pasó nada, nada, nada de pelea con ella, sino que, yo llegaba ahí, y, y ella no quería que yo llegara, ahí a ver al nene, que era así, no, hombre, no hagas eso, le dije yo, como que sí. Si yo fuera la Ingrid, día a día, cuando no llegara a esa buena, no, no llegara a esa buena hora en la casa, día a día te dejara afuera, si yo fuera la Ingrid, si yo fuera mujer. Ajá. Si, pero como, yo le, yo, yo le decía, va, que, voy a ir a la aldea, va, voy a venir hasta la hora, pero, no podía, mira, no podía estar un ratito allá en la aldea, llamada. Es que cuando uno se enamora, cuando uno está bien encaramelado de la persona, créeme tú, a que. Sí. Pero, sí, mira, pero, yo, yo le decía, mira, voy a salir con, con unos cuates. Ahora, ahora, ahora te hago, te hago una pregunta. Pero cuando él sale a chupar, sale. Cuando, va, cuando te hago una pregunta, si en ese, va, la nena está diciendo algo muy, muy íntimo, muy cierto, muy, que Axel hasta el color cambió. Ajá. Va, pero si en este caso, Ingrid tuviera esas costumbres que tú tuvieras, y te dejara cuidando al niño adentro de la casa. Ajá. Ajá. Ah, también me enojaría. Va, entonces, le das un poco la razón a ella, o no? Bien. Va. Pero, sí, sería, o sea, tiene lógica, hay que, quiera, ¿no? Yo, igual, si fuera en ese lado, pues, me enojaría. Va, entonces, hay que, hay que ponerle un, tan siquiera un poquito de importancia, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ahorita que dice ella, que todavía te descarreas. Ajá. Ya se descarrea. Así hablando fuera de paja, nena, entonces ya se descarrea el todo, ya no, ya no chupa. Así hablando fuera de paja. Bien, todavía. 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 Pero, ya no es día a día. Ajá, ajá. Cada quince. Ya sea que ya le va y se va quitando eso. Es que cuando te descargas. Obviamente, uno no va a dejar así de la noche a la mañana, pero, poco a poco, ya voy evitando yo, salir porque media vez salgo vos, es como que me estuvieran esperando. Pero yo cuando salgo digo yo, a mí nadie me invita, nadie me servirá. Pero es como, siempre quiera, uno tiene que tener amistad. Es cierto. Más de en algo, tal vez a meter el problema a uno, pero le va a servir. No, pero que bien, verdad, a pesar de todas las cosas, vea, ahí todavía están juntos, luchando. Sí. Hay que echarle ganas, verdad, aunque la nena te pegue, verdad, porque ahí sí están todos sus derechos, la nena que te pegue. No, la otra vez sí, me metí una pescozada. Una pescozada. Eso está bueno. Pero ahí sí que, como digo yo, son mujeres, tienen más sentimental que uno de hombre, porque uno de hombre es más fuerte, digamos. No, pero ahí sí que. Pero le has pegado alguna vez a Ingrid o no? No. No, hasta rojo te pone? No, es que solo una vez. No, es que solo una vez. Hasta de color cambia, Axel. La nena se ríe, la nena se ríe. No, es que una vez sí, yo le hablé algo fuerte y ella empezó a llorar, porque ella empezó a decirme cosas pues de que. Es que porque te quiere Axel, te quiere. No tiene nada que ver con lo que yo andaba haciendo, entonces ahí sí me enojó y yo le hablé fuerte, pero. Pero sí ya me engañó. Ya, ay.